... Bueno, uno más, como todos los años, junto a Anabel, junto a la gente del canal, junto a todos ustedes que laburan al lado de ella, siempre proponiendo cosas nuevas. Así que es un evento que siempre presenta un desafío nuevo, porque todos los años tiene una temática nueva, entonces eso nos sirve a nosotros porque vamos como cambiando la rutina de todas las fiestas. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son tus sueños para el 2020? Quiero pensar en un país mejor, en un país que nos una, más allá de lo que piense cada uno políticamente, que todo el mundo sepa que somos todos argentinos, que sea mejor para todos, un futuro para los que vienen, para los que están y para los viejos, para los viejos como mi suegro, como mi vieja, que estén mejor realmente, más allá de la ideología política que nos una como país, que todo lo malo no es tan malo y que todo lo bueno no es tan bueno. Tratar de que no somos ni mejores ni peores, somos diferentes y tratar de llevarla adelante. Yo deseo que el 2020 venga con más trabajo, con... Decir, yo gracias a Dios no me puedo quejar del trabajo, que venga con más estabilidad, que sepamos dónde estamos parados, de lo que es jugar. Decir, yo gracias a Dios no me puedo quejar del trabajo, que no me puedo quejar del trabajo, No, Ana, todo lo que diga es poco, amiga la quiero, me parece una mujer llena de luz, con una fuerza increíble, me contagia, yo me siento querido por ella y sabe ella que yo la adoro, me parece una mujer excepcional, yo se lo digo siempre, no es fácil lograr lo que logró ella en los medios, quedándose en su ciudad, y te digo la verdad, y que la quieran y que la admiren y que la respeten como la respetan, gente muy importante de los medios. Y que nunca se movió de caña de Gómez y recién ahora empezó a incursionar por Rosario y esas cosas, pero realmente la conocen en todo el país. Eso no se logra si no tenés talento y si no sos la mujer que es ella, una mujer que se lleva todo puesto, que te contagia, que te lleva por delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!